Hola amigos y amigas de youtube que tal están bienvenidos a este nuevo canal de youtube jam games aquí es su amigo jan este va a ser el primer vídeo de mi canal y para el primer vídeo les traigo un juego que se llama araya este es como un juego de japonés tailandés no sé muy bien de dónde pero es de esos lados donde están locos y el juego más o menos va de que estamos como un hospital tailandés y vamos a manejar como a tres personajes pero no de forma simultánea sino uno por uno más o menos fue lo que leí en la sinopsis y vamos a descubrir qué le pasó a araya porque araya pues la asesinaron quién asesinó porque la asesinaron cómo murió y por qué regresa toda vengativa a querer follarnos a nosotros así que vamos allá acompáñenme en mi sufrimiento por cierto son las 12 y 35 de la noche una hora espectacular para jugar un juego de miedo no es perfecta la hora vamos a ver qué pasa qué tal amigos antes de que siga el vídeo les quiero comentar que se va a ver con un pequeño parche arriba en el vídeo eso fue que no me di cuenta que se estaba grabando el logo del programa que utilizo para grabar el vídeo así que me tocó ahí arreglarlo como pude entonces nada les pido disculpas por eso y bueno sigamos con el vídeo que lo disfruten no entiendo nada se había colgado momentáneamente el juego bueno a ver como ven estamos aquí en un hospital solos que carajo si perfecto entendí lo que dice ahí es perfectamente claro no ahí dice araya nos va a follar a las 2 am creo en fin sigamos no entiendo ni mierda que es eso pero vamos allá ah ok and I say I'm going to buy a drink be right back fuck que puta mierda es eso y ya empiezan con la violación anal vergación a ver sigamos y por qué mierda estoy jugando a esto no lo entiendo pero sigamos sigamos empuja esa mierda de puerta eh está cerrada si está cerrada entonces sigamos por acá eh también está cerrada what the fuck y entonces qué carajo hago aquí supongo que debe haber una llave por aquí pero no veo la puta llave ajá pues ya se viene el puto ítem si ajá ya ya vi eso ahora qué carajo esto qué es puta madre este tipo de amuleto fue hecho pero mhm ajá es parte de una serie de 5 amuletos que conocen como el gran Jafaki este mhm es decidido ser el gran amuleto de todo el tiempo y es nicknamed como el imperio es como un amuleto bueno está bien sigamos a ver fuck pero por qué porque mierda fuck ahí está la niñita maldita niñita maldita niña maldita sea ay dios fuck puta madre fuck porque mierda tío se abrió se abrió se abrió la puta puerta qué coño abrió la puerta ay dios mío esto qué es esto qué es puta madre qué pasó qué pasó qué pasó Fu f 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 Puta madre No 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 no, Запs Talkenme Ay Dios Bueno amigos, hasta aquí llego este gameplay No, mentira Sigamos a ver que coño Puto juego Y ahora no puedo abrir esta mierda Ajá Push to poo Vas a ir, no, no Con cuidado, con cuidado Con puto Puta madre Ay Dios mío señor Fuck Puta Araya Debe ser Araya, no Maldita si ahí está oscuro Yo no salgo de aquí Yo me quedo aquí y aquí se acaba el juego Y todo está bien y A la mierda Vamos para la luz Vamos para la puta luz Para la luz Para la luz Puta puerta, ábrete Y voy a cerrar esa mierda porque Está oscura ya y no quiero que venga la oscuridad y me Folle Puta madre, pero por... Jajaja Para que sepan, tengo los Putas audífonos Puestos Y está a todo volumen Así que cuando salga algún screamer Me voy a cagar en los pantalones Literalmente Si escuchan un Fue que me cagué Maldita sea, pero no te rías hija de puta Arayita Arayita Arayita, tomémonos un café Por favor No me empales Por el trasero Por favor Esto ¿Qué carajo es aquí? Puta madre Eso no estaba ahí Dios ¿Por qué carajo estoy jugando esto? No lo entiendo No sé por qué estoy jugando esto Tal vez soy masoquista ¿O qué carajo soy yo? Ay, bueno, amigos Espero que se diviertan, ¿no? Porque yo estoy sufriendo como un condenado Ay, bueno, amigos Pfff Fuck Preste Ajá, presionó, eh Y que carajo pasa No, 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 no Algo viene, algo viene, no Puta ascensor, apúrate No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Puta ascensor Puta ascensor No sé con qué coño corro aquí No puedo correr Espérate Ay, maldita sea No, jodas, no me digas que se va a quedar oscuro el puto ascensor No, jodas, algo va a salir, ¿cierto? Algo va a salir Algo va a salir, algo va a salir Vamos con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Y esa puta música No Que puta madre Mal nacida, mal nacida, me asustaste Vale No Pero Que mierda tío Puto balón No puedo No lo atravesamo Excelente. Un balón fantasma Bueno, vamos, quién dijo Quién dijo Me dio y me asustó el ruido de la puerta Ay, Dios mío ¿No puedo saltar? No, no puedo hacer Ah, sí, sí puedo saltar Qué salto tan raro, parece que lo hubiera atravesado Esta mierda Empujamos, empuja ¡No, puta madre! ¿Qué coño tiro eso? No puedo correr, en serio Estoy teniendo todos los botones para correr Y no sé con qué puto botón corro Creo que no puedo correr No, pero ¿por qué te hacen esos ruidos? ¡Maldita sea! Ay, Dios mío Si dejo de hablar Preocúmese, probablemente fue que me dio un paro cardíaco Y me estoy convulsionando en el suelo Y qué sé yo ¡Puta madre! No, pero ya no voy Para acá voy No, está cerrado No jodas No jodas No jodas Ay, no me digan que tengo que ir para acá Cerrado, ¿no? Cerrado Bueno, no puedo ir para allá Y tampoco puedo ir para acá O sea A ver No, no puedo hacer nada ahí ¿Puedo grabar? No, no puedo grabar ¡Puta madre! ¿Qué mierda es eso? ¡Si, que se que se que se le va ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y, caca, dónde? ¡Corre! Me jodió Me jodió Me fue yo ¡Aaah! ¡Puta mierda! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Puta raya! de mierda ay dios bueno yo creo que es suficiente susto por este primer capítulo espero que hayan disfrutado escuchándome sufrir ya que no me están viendo y bueno nada amigos si les me gustó el video pues suscríbanse, denle like y bueno espero que les haya gustado y nada nos seguiremos viendo semanalmente subiré unos 3 o 4 videos por semana no sé muy bien y espero que los disfruten que se diviertan un rato que se entretengan y bueno que que sigan ahí conmigo así que nada un saludo amigos y nos vemos en el siguiente video